La plataforma de orquestación de experiencias es la composición de los cuatro sistemas de tecnología o pilares de empatía, trabajando en conjunto para brindar experiencias personalizadas y excepcionales. Para entenderlo mejor, pondremos como ejemplo la configuración de una orquesta sinfónica. Nuestros sistemas de tecnología son similares a las familias de instrumentos de una orquesta y el director, en este caso, es la plataforma de orquestación de experiencias de Génesis. La primera familia en una orquesta son las cuerdas y es similar al sistema de escucha. La segunda familia son las maderas o vientos y son similares al sistema de comprensión y predicción. La tercera familia son los metales y corresponden al sistema de actuación. Y por último está la familia de las percusiones, que tienen relación con el sistema de aprendizaje. Génesis no toca solamente el violín, la trompeta o el piano, es decir, un solo tipo de tecnología como la competencia. En cambio, nuestra plataforma orquesta todos los sistemas de tecnología. Y cuando todos los instrumentos tocan al mismo tiempo con la guía del director de orquesta, obtienes una hermosa sinfonía, o en este caso, experiencias excepcionales para clientes y empleados. Con Génesis, los clientes pueden tocar cualquier instrumento en cualquier combinación para entregar experiencias a escala. Es decir, podemos tocar cualquier canción o generar cualquier tipo de experiencia que los clientes deseen.